La vocación de San Mateo, contada por el propio Mateo, es de estas historias del Evangelio muy singulares. Mateo que cuenta su propia historia. ¿Y qué historia? Una historia, como mucha de nuestra propia historia de vida, o historia de vida vocacional, que está fuera de serie, fuera de la normalidad, diría alguien. Porque cuando llama a los otros discípulos, por ejemplo, cuando llamó a Pedro y a su hermano Andrés, o cuando llamó a Juan, su hermano Santiago, los llama, son pescadores, son gente honesta, sencilla, y dejan todo, absolutamente todo, por Jesús. Pero en el caso de Mateo, es, rompe todas las reglas que se tenían en aquel entonces para escoger algún discípulo. Los rabinos, los rabinos, que eran aquellos eran aquellos que hacían como escuelas de la palabra de Dios, prácticamente tenían como excluidos, como imposibilitados para ser discípulos suyos, sus alumnos. Aquellos que eran llamados publicanos, es decir, los pecadores públicos, los que en la clasificación social o jerárquica jerárquica de aquel entonces, son los personajes que no tienen remedio, que no hay nada que los salve, porque están tan metidos en sus pecados, que son esos públicos, reincidentes. Y entre ellos, así se clasificaba a Mateo, porque era un judío que era un cobrador de impuestos para el imperio romano. Un colaboracionista colaboraba contra un imperio que sojuzgaba a su propio pueblo. Entonces, no era únicamente un ladrón, sino un traidor, y lo hacía públicamente. ¿Cuántas veces juzgamos o a veces nos juzgan a nosotros así? De esos que no tenemos remedio para nada, porque son tanto nuestros pecados y nuestros malos hábitos, nuestra mala reputación externa, que no hay salvación para nosotros. Sin embargo, el único que puede hacer cambiar una persona así, el único, verdaderamente el único, es Dios. Y Jesucristo lo hizo como Dios. ¿Por qué? Porque pasa Jesucristo, solamente basta una mirada y una palabra para cambiar radicalmente la vida de Mateo. ¿Cómo fue esa mirada? ¿Qué palabra le dijo? Mateo estaba como siempre había estado, en una mesa contando dinero, sacando cuentas sin temor a explotar a cualquier judío. Porque de allí venían sus ganancias, el porcentaje que le daba el Imperio Romano. Pero de pronto pasa Jesús, y lo mira, y lo mira. Todas las pinturas, las obras de arte, comenzando aquella famosa Caraballo, donde aparece esta escena evangélica, todas tienen que ver con la mirada. ¿Cómo mira Jesús a Mateo? ¿Cómo mira Jesús a Mateo? Dice el Evangelio que miró a un hombre, un hombre. A veces cuando miramos, o nos sentimos mirados por otros, no miran nuestra humanidad, no miran nuestra fragilidad, no nos miran como seres humanos. Nos miran como cosas, como objetos, como explotadores, como malos. Y las miradas de otros hacen que nuestra propia mirada sea así. ¿Cuántos nos miramos como si fuéramos, no tuviéramos remedio de nada? Porque así nos ven los demás. ¿Cuántos nos miramos y nos despreciamos? Porque nos miran con desprecio. Pero dice el Evangelio, Jesús lo miró como hombre, como ser humano, como alguien que tiene un corazón, que tiene un alma, como un hijo de Dios. Y lo impactante es que en todas las obras de arte, esa mirada de Jesús hace que Mateo deje de mirar a su mesa llena de dinero. Esto es lo más importante. Lo más importante, cuando Jesús nos mira, es que nosotros dejemos de mirar nuestros pecados, nuestros vicios, nuestros malos hábitos. Todo el mal en el que estamos envueltos no puede ser el centro de nuestras miradas. No puede ser el centro de nuestras vidas y de nuestras preocupaciones. No, no. Nunca, por favor, nunca. La mirada siempre tiene que estar puesta en Dios. Cuando tú te veas atado, esclavizado, esclavizado, sin remedio, por fuera y por dentro, mira a Jesús. Mira a Jesús. Y déjate mirar por Jesús. Y aparta todas las otras miradas y solamente mira como te ve Dios. Y tú deja de mirar a tonterías, a porquerías, diría alguien. A todo lo sucio. Y comienza a mirar a lo alto, a quien te ama, a Dios. Mirar es muy importante. Mirar es muy importante. Porque la mirada cambia la vida. Pero junto a la mirada, Jesucristo le dice una sola palabra. La palabra es sígueme. Sígueme. ¿Qué significa seguir? Significa, para Jesús es, vive como yo. Ven a ser mi discípulo. Ven a aprender. Aprender un modo nuevo, un modo nuevo de vivir. Un modo nuevo de existir. Con otros valores, con otras prioridades, con otros intereses, con otros horizontes. Pero sígueme. No sigas lo que has seguido. Todo aquello que te hace mal, que te hace sufrir, eres un seguidor de todo eso. Deja todo eso y sígueme. La palabra sígueme significó para Mateo, se levantó, se levantó. Deja la mesa ahí donde estaba anclado. Porque eso es lo que hace el pecado, es lo que hacen los vicios. Te anclan, te someten, estás inmóvil. De allí no pasas. Y la palabra sígueme fue un movimiento, una dinámica. Muévete, muévete. Tira esa mesa, comienza a caminar y sigue. Es muy interesante y muy emotivo cuando uno ve como el propio Mateo, quien escribe este evangelio, cuando él describe aquel milagro de Jesús, del paralítico, lo describe de una forma viva, que el paralítico se levantó también por una mirada de Jesús, por una palabra de Jesús. Entonces, cuando uno lee cómo describe Mateo, ese milagro de Jesús, del paralítico, uno dice, no cabe duda, que Mateo está describiendo su propio, levántate, deja de ser paralítico y comienza a caminar. Sígueme, sígueme, sígueme. Hoy vamos a pedirle mucho a la Virgen María que nos haga vivir la experiencia de Mateo. su Hijo Jesús, que nos mira y que nos habla. María sabe de eso, porque el día de la Anunciación se sintió mirada por Dios y con una sola palabra. Y María respondió a la mirada de Dios y a la propuesta de Dios con, hágase en mí según tu palabra. Un sí, que hoy experimentemos y dejemos que otros experimenten también, que Dios es misericordioso. Por eso el Papa, cuando habla de San Mateo, dice, mi vocación sacerdotal es como la de San Mateo, elegidos por un amor misericordioso. Todos los que seguimos a Jesús, todos los que seguimos a Jesús, humildemente, podemos repetir eso. Porque Él nos eligió, nos miró, podemos seguir. Un sacerdote, un obispo, un laico, una religiosa, que olvide esto, deja de seguir a Jesús y comienza a de nuevo esclavizarse con toda una serie de mesas, mesas llenas de vicios y llenas de placeres. Vamos a pedirle mucho a Jesús, que nos siga mirando con amor, de elección y de misericordia, y que nosotros podamos responder como San Mateo y la Virgen María. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo. Con María, todos discípulos de Jesucristo.